La reputación es quizás el activo más valioso que puede tener una empresa, una organización, una entidad. ¿Cómo cuidar ese posicionamiento? ¿Cómo cuidar esa marca? Y ¿cómo defenderla frente a los ataques? Ese es el tema que tenemos aquí en Negocios en tu Mundo. Y para hablar sobre ese cuidado a la marca hemos invitado a Jorge Aguilera. Jorge es consultor en temas de crisis y además es líder en la Escuela de Alto Rendimiento. Bienvenido Jorge a nuestro programa de negocios. Juan, muy amable. Eres muy gentil. Muchísimas gracias por esta invitación. Jorge, delicioso hablar contigo sobre este tema que realmente como comunicador estratégico me apasiona, que es el de las crisis adicionalmente. Vamos a explicar desde tu óptica, desde tu punto de vista, por qué es tan importante la reputación para una compañía. Bien Juan, pues sí, efectivamente la reputación lo que vamos a tener es que genera intención de compra. Ese es el gran hit de la reputación. Genera intención de compra. La arquitectura de marca genera intención de compra. La identidad de marca debe generar intención de compra. La imagen genera intención de compra. Pero definitivamente lo que además de generar intención de compra, genera reconocimiento y además que unos clientes y que otras personas recomienden y confíen en la marca, lo genera la reputación. Entonces, cuando se presenta un ataque a la reputación o alguna situación de crisis, afecta la marca, lo que estamos viendo es que afecta la intención de compra, Juan. Jorge, vamos a analizar cuáles son esas principales amenazas que existen contra la reputación de una compañía. Lo que vamos a tener ahí es que podemos tener tres orígenes básicos. Uno, ataques a la identidad, que es cuando nos plagian la marca, cuando plagian los logos, los colores, el nombre. Ese es un tema relativamente sencillo de manejar porque hay condiciones legales para hacerlo. Hay otras situaciones donde se puede ver afectada la imagen. De hecho, una situación de crisis muchas veces, Juan, lo que hace es aumentar el reconocimiento. Pero el problema es que afecta nuestro posicionamiento. Es decir, la razón de compra se va a ver afectada. Ya no vamos a hacer los buenos que hay que comprar, sino los malos que hay que evitar comprar. Por eso, en crisis a veces aumenta el reconocimiento, pero lo que baja es el posicionamiento. En ese sentido, hay otro componente de la marca que es el valor emocional de la marca. La crisis afecta negativamente la emocionalidad. Si a la marca no nos quieren, van a rechazar el producto. Y entonces, dentro de ese aspecto, pues hay que ver en qué sector está la compañía para poder determinar los orígenes de una situación de crisis. Una situación de crisis puede ser espontánea. Eso es un accidente, es una situación puramente coyuntural, a veces contaminación de producto. También puede darse de forma paulatina. Tú vas viendo, Juan, que poco a poco se va desarrollando la situación de crisis hasta que revienta por falta de control. Pero estamos viendo un nuevo fenómeno, Juan, que son las guerras de quinta generación, que es equipos contratados para atacar las marcas, atacar un producto, atacar incluso el nombre de una persona. Y, por supuesto, se aprovechan mucho de ese limbo jurídico en el que están, por ejemplo, los escenarios de redes sociales. Ahí tienes como los tres escenarios claves. Jorge, entonces, cuando se da el caso ya de que mi marca está siendo atacada, de que mi reputación está siendo amenazada, ¿cuál sería ese paso a paso? ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? ¿Y cómo me acompaño también? Porque siempre en esos casos es importante tener el apoyo profesional de gente que maneje temas de crisis. Lo que vamos a tener ahí, Juan, es que hay que pensar en los escenarios de comunicación. Es lo primero que hay que pensar en comunicación. Hay tres escenarios. Los escenarios de tierra, que es lo que vamos a referir la gente en la calle, la parte física, el local, las instalaciones, los puntos de atención. Otra parte son los escenarios de aire, que es los medios de comunicación, radio, televisión. Esta situación crítica ya llegó a los medios de comunicación o por ahora solo se está manejando en la respuesta de algunos clientes. Y el tercer escenario son los escenarios líquidos, los escenarios de agua. Usted los identifica porque para poder entrar en ellos, usted utiliza un navegador. Es decir, estamos hablando de internet. Entonces es donde vamos a tener, pueden haber ataques 1.0, ataques por correo electrónico, ataques a la página web, pero también tenemos ataques 2.0, que es donde atacan salas de chats. Es decir, estamos hablando de redes sociales. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Instagram. Y aquí hay un elemento clave, Juan. No porque la empresa no tenga redes sociales, no significa que pueda ser atacada desde las redes sociales. La gente va a comentar en redes sociales, va a compartir videos, independientemente de que la empresa tenga un escenario en redes sociales. Jorge, ¿qué podemos decir que es lo más importante en el momento de mitigar una situación de crisis cuando mi reputación está en juego? Lo que vamos a tener que ver es, lo más rápido posible, hay que reconstruir la estructura de valor. Eso es lo más importante. Es decir, si hubo personas afectadas, si hubo personas que se vieron involucradas, incluso desafortunadamente a veces lesionados, heridos, lo primero es que se recupere la estructura de valor. Es decir, atender a las personas, poder generar un acompañamiento a la situación para que las personas vean que a la empresa le interesa su situación y les interesa su estado. Eso es lo primero que hay que hacer, recuperar la estructura de valor. Hay un segundo escenario que es poder mitigar la distribución de la información. ¿Eso qué significa? En crisis uno evita hacer exposición de logos, exposición de instalaciones. No se debe, algo que llamamos en comunicaciones, contaminar el canal. Es decir, si tenemos un problema en un local, por favor evitemos subirlo a redes sociales o temas de noticieros. Si ya está llegando a noticieros, procuremos que el tema dure lo más corto posible en medios de comunicación porque entre más dure, más se va a afectar la marca. Aquí hay una frase muy antioqueña incluso que dice, es preferible un buen acuerdo que un mal pleito. Así es, o sea, es un mal acuerdo que un buen pleito. Es preferible muchas veces arreglar rápidamente las situaciones para evitar que la marca sea expuesta y la pérdida de intención de compra genere un tema mucho más grave. Por supuesto, el cierre, ¿cuál va a ser? Debe haber algún tipo de estrategia en donde la empresa renueve su marca y le muestre a sus consumidores que el tema ha sido resuelto y que ha comenzado nuevamente la operación y el ejercicio de ventas y de marca. Jorge, me parece muy importante lo que acabas de decir porque en nuestra experiencia también como agencia del manejo de crisis hemos visto que a veces hay una empresa en donde en un medio de comunicación sale una noticia o la atacan, pero en un solo medio. Y lo que hace erróneamente es salir a defenderse, por ejemplo, convocando una rueda de prensa. Entonces, lo que estaba en conocimiento público de apenas una fracción lo convierte en un tema público para todo un país. Exactamente, Juan. Ese es un error muy común. Ese es a lo que nos referimos con contaminar el canal. Y sucede también en redes sociales. Después de que una persona entre, genere algún tipo de ataque a la marca, tiene que ver cuántas personas han visto el ataque. ¿20? ¿3? Puede suceder y es algo normal. El problema es cuando la misma empresa cita una rueda de prensa y con eso lo que hace es aumentar la exposición negativa de la marca. Eso hay que evitarlo. Otro tema que me parece bien interesante, Jorge, es que de manera proactiva las empresas tengan sus protocolos de crisis. O sea, es el mejor tiempo para trabajar una crisis es cuando todavía no ha sucedido, cuando la imagen está limpia y eso hay que hacerlo de manera preventiva. ¿Estamos de acuerdo? Hay una frase de un presidente norteamericano que si mal no recuerdo es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln decía, las goteras se arreglan en verano. No espere a que en la temporada de lluvias el tema de goteras sea un desastre. Y en verano, arréglelos. Y es, tome unas buenas matrices de riesgo, sea juicioso, actualícelas cada tres meses aproximadamente y va a ver que en las actividades preventivas buena parte de la mitigación de la situación de crisis llega a un 90, no llega al 100%, pero sí supera o rodearía el 90%. Bueno, muy bien, esto fue parte de los temas que trabajamos también en esta cumbre de IRCON, una cumbre latinoamericana con directivos y expertos en comunicación que se realizó en la ciudad de Medellín. ¿Buen evento? Muy buen evento, excelente, más grato encontrarse con colegas de todos los países y tantas metodologías con las que uno puede compartir y generar conocimiento. Muy bien, Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros ese conocimiento. Un grato y qué gusto, gusto estar acá en tu programa y conocerte. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.